¡Muy buenas, claneros! ¡Hey! ¿Cómo estamos hoy? ¿Preparados para ataque a los top? Ya sabéis, como todos los domingos, vamos a atacar a un top Y esta vez se trata de Brandon Vamos a darle las gracias a Cerberus Games Que en honor a él vamos a hacer este cacho de ataque Va a ser increíble Bueno, importante saber que Brandon es uno de los jugadores que tiene el mayor nivel Yo creo que es el único del mundo Si alguien conoce a otro jugador que tenga el mayor nivel del Crash of Clans Que ahora veremos cuál es Porque ya no se puede conseguir más experiencia Él lleva ya bastante tiempo en ese nivel Vais a ver qué guapo La verdad es que es un nivel que sorprende bastante Y que cuesta mucho llegar con muchísimas donaciones Ya sabéis que a partir de que terminan ya los logros Y sobre todo consigues ya todos los edificios Lo único que te queda son donaciones a tope Y bueno, está en el Mega Empire Asia Tienen 48 miembros Fijaros en un clan top 43.632 copas Y vamos a buscar por aquí a Brandon ¿Vale? Aquí está increíble Fijaros En puesto número 11 300 de nivel 4.453 copas Y aquí está Es que es un jugador bestial Con todo absolutamente todo al máximo Y Brandon lo que vamos a hacer es mirar tu base ¿Vale? Fijaros 84 victorias en ataque La verdad es que no se lo piensa Siempre va a tope Y en 20 minutos termina la guerra ¿Dónde está? Venga, vamos a ver No, vean Menuda base Menuda base No va a ser No va a ser fácil Fácil Atacarle ¿Vale? Y sacarle dos estrellas No va a ser fácil Tiene la reina al 40 El rey al 40 Bueno, que contar Clanero Lo tiene todo al máximo Murallas Sus cañones al 13 Todo absolutamente al 13 Y lo que vamos a hacer A ver si va bien el tema No sé que habrá por esta zona Creo que un montón de conjuntos de explosivos Cuando salten mis magos hacia adentro Por esta zona Que es donde yo quiero Donde quiero lanzar las tropas Por aquí Para cargarme a la reina Lo más pronto posible No sé lo que habrá aquí Así que hay que ir con precaución Clanero Que puedo perder aquí perfectamente 10 magos Y quedarme sin la segunda estrella Así que bueno Pasemos a por todas Clanero Y vamos Vamos al ataque Bien clanero Ya estamos aquí Ya estamos Vamos a ver 40 Puf Mucho nivel esa Esa reina Pero da igual Realmente No la vamos a cargar ahí a tope Así que lo que vamos a hacer Es meter El primer hechizo de salto aquí Y el segundo que llegue Hasta Hasta el ayuntamiento Ocupando la zona central Perfecto Ahí vamos Vamos a meter Los golen Así de esta manera Después metemos Un momento que veamos A ver si hay bombas Vale parece que no hay bombas Metemos Castile Clan Rey Reina Y vamos a esperar un poco Para meter los pecas Vale Ahí está ya tanqueando Bueno un golen A lo que viene siendo la reina Y vamos a meter Un peca aquí Otro peca Ahí los dos pecas Se van a desvíar parece Si se van a desvíar Bueno no pasa nada Vamos a meter ya la primera rabia Ese peca me va a servir de escudo Para los magos Y ahí vamos Bien Al centro había dos terlas Perfecto Pues venga Vamos a ver Que más Que más hacemos Esa valleta ha caído Perfecto Venga ya van hacia el centro Estos golen de por arriba Van hacia el centro Bastante bien Vamos El rey está un poco desviado Venga la reina La reina ya va Hacia el centro Vamos a meter otra rabia aquí Para el tema de ese De esas torres infiernos La reina le está dando Mucha caña A la torre infiernos A nivel 3 Esta que está en este lado Bastante bien Se la ha cargado Está Bueno Creía que iba a apuntar Ayuntamiento Hemos perdido el rey Sin darle a la habilidad Se me ha pasado Perdonad claneros Me quedan 7 magos Que los vamos a meter por aquí La reina ya le está dando Al ayuntamiento Habilidad que lo tumbe Lo más pronto posible 50% Dos estrellas Estupendo Y ahí exactamente Había conjuntos de explosivos Hay que tener cuidado Porque en estas bases Como soltemos muchos magos Al principio Nos puede jugar Una mala pasada 55% Podemos conseguir Más A ver Cuánta vida le queda A este cañón A ver Podemos conseguir Más porcentaje Ahí vamos Si ese cañón va a morir Perfecto Con dos magos Muere Muere un cañón Al 13 Bastante fácil También no me atacaba Ninguna defensa Y bueno claneros Aquí ya ha terminado El ataque Le hemos hecho Dos estrellas 56% Hubiera salido Un pelín mejor Si le hubiera dado Lo que viene siendo La habilidad del rey Que se me ha pasado Con el tema De estar mirando El ayuntamiento Y la reina Y también Este golem Que se ha quedado ahí Dándole Cabezazo A la muralla Como dice Clash of Clans Enfurecido Y bueno claneros Aquí ya va a terminar El vídeo Espero que haya gustado Si queréis ver Más ataques A los top Durante todos Los domingos Que quedan Por favor Que quedan Hasta el infinito No creo que Algún día me moriré Pero bueno Es una forma de hablar Darle a me gusta ¿Vale claneros? Darle a me gusta Porque nos lo pasamos Genial aquí Atacando y viendo Cómo podemos Hacer dos Y hasta algunas veces Tres estrellas A top Grandísimos Del mundo Y bueno Hoy me despido Si queréis que ataque Al top De vuestro país Primero Mirar en la lista Que ya hemos atacado A un montón Pero por ejemplo A Valin A Tripas A Brandon Por ejemplo Hoy Pero bueno Hemos atacado también A Poxy Hemos atacado a Monik Hemos atacado a muchísimos Jugadores Por ejemplo El mejor de Venezuela De Costa Rica De Puerto Rico Hemos atacado Un montón de gente Entonces Si después de que Ves que no he atacado Todavía al mejor top De tu país Simplemente Déjamelo en los comentarios Déjame Quien es Su nombre Su clan Y el código del clan Y también El país donde reside Es súper sencillo Claneros Espero vuestros comentarios Espero Que me digáis Lo que más os ha gustado De este cacho de ataque Y por supuesto Nos vemos en el siguiente Suscribiros si es la primera Que bueno de mis vídeos Y como siempre A por todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!